Será Matías Donete que lo puede poner, camino al empate. El centro entró Rosales, le quedó a Barizzone, ¡gol! 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 De Unión de Santa Fe, Diego Barizzone, para él será inolvidable. El debut en primera división, ingresó en el segundo tiempo, le quedó la pelota a Barizzone que define. Y Unión de Santa Fe que empata, casi 23. Ahora con gol de Barizzone, Banfield y Unión están 1-1. La búsqueda de Unión y el gol del empate. Primero parecía el gol de Rosales, el rebote, fusila sin miramientos a Luquete y a los defensores. La única manera de derrotar a Luquete con este remate. Volvía hacia el arco, pero el remate del número 26 de Unión se hace inatajable. Ahí está, en el rebote, el remate de derecha. Y Unión empata en el sur con Banfield. Están 1-1. Unión-1. Gracias.